¡Uy! ¡Un nuevo vecindario! Porque en el otro aquí no hay quien viva. Me quedé pobre por un vecino, pero era en realidad rico. ¡Uy! Tenemos muchas casas. Tenemos una casa pobre, otra rica. Y creo, me parece que esta también es rica y aquella también. ¡Uy! Veo por ahí un hombre. A lo mejor voy a tocar a esa. Y le voy a preguntar en una casa en venta y a ver quién vive en estas dos casas. ¡Hola! ¿Quién habla? Digo, hola, soy nuevo en el vecindario. Quería decirte que si me podrías dar un poco de comer y un poco de dinero, por favor. ¡Sí! Ok. ¿Puedo pasar? Eh, sí, si quieres. Ok. Bueno, le cuento. Yo también era súper rico, nada más que un vecino el otro día me llegó a robar y me explotó toda mi fortuna. ¿Uno que se llama Ángel? Sí. ¡Uy! Yo era mi primo. Ah, ok. Con razón, se parecen un poco. Sí. Sí, éramos gemelos. Eh, déjelo, ¿por qué? ¿Qué, vecino? Nada, nada. Eh, agarró algo, ¿verdad? No, vecino. Solo quería ver qué tenía en los cofres. Pero no hay... Vuestra ver todo lo que tenga en el inventario, si no lo maquen. Eh, aquí me faltan cosas. Bueno, vecino, tome, 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 vecino. Ahí se los dejo. O si no, no le doy nada. Bueno, vecino, ahí les dejo. Ahí le dejo, ahí le dejo. Esto ya lo traigo, eh. Por si me pregunta. Tenga. Oiga, y qué bonita casa. Ah, y le iba a preguntar que si tenía una casa en venta. Eh, sí. A ver. Cuesta... Cuesta... Dos bloques de diamante. ¿Cuál? A ver, vamos afuera. Eh, no hay problema. Perdón. ¿Dónde se puede abrir? Ah, si quiere, yo le abro. Pero se tendría que quedar sin puerta, creo. No, mire. ¿Le voy a dar su puerta? Muy bonita. Ah, bueno. Entonces... ¿Una casa en venta? Sí, es esta de acá. Es que en todos los alivios. Ah, ok. Es esta de acá. Mire. Le doy al desigual de un desigual de una casa que le daña. Un desigual de otro desigual de otro desigual de otro desigual. Un desigual de otro desigual. Y este, mire. Tiene dos carnos. Es el que... lo que es iluminación y así cosas por si la quiere es un bloque de diamante ok un bloque sería entonces no a ver tome y bueno bienvenido a su nueva casa antes que voy a quitar el cartel muchas gracias si me dice que le va a quitar la telaraña y me habla si voy a quitar ya le voy a poner acá disculpe como se llama por ahí ponle casa de yo 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 me llamo severiano ok y bueno yo me voy para mi casa nos vemos adiós vecino adiós ay por si quiere algo ahí me avisa bueno ok vecino bueno cuando se haga de noche le robaremos y bueno mientras quitaremos la telaraña bueno está un poco rompidos los cristales pero da igual los cofres allí podríamos hacer alzar cosas para robarle y bueno y bueno vamos a romper todo esto porque en la noche robaremos al vecino sabe que estará haciendo bueno quitamos bueno mi plan salió mal ok no es tan tacaño al vecino como pensaba me dio 10 manzanas y ok me dio 10 manzanas encantadas y 6 bloques de diamante está muy bien qué pasa vecino este mire le venía a hacer un regalito porque tenga es un diamante diamante a ver si le sirva de algo este veo que ya quitó todas las telarañas y si yo en esta casa empecé y tomas sean bullying pero ahí si quiere puede acomodar las ampollas como usted guste y así pues ok veo que llevaba muchos años en que no vivía nadie en esta casa porque se veía bastante desgastada y desde los nueve años y ya tengo ya tengo 20 ok vecino bueno adiós vecino adiós mañana si adiós vecino bueno yo me voy a mi cama viviendo la vida de rico bueno se me hace que me voy a hacer una armadura le cierro con llave a las dos y bueno bueno creo que me voy a quedar despierto todo el día no tengo sueño pues no sé qué hacer voy a acomodar las alfombras y y bueno espero que de ver de si se duerme el vecino porque bueno yo me voy a seguir a dormir uy qué bueno vamos a ver cierro acá con llave acá también con llave acá también acá también hay algo déjenme ver bueno ya se retoja con llave qué es esto ah igual con el vecino ya me voy a dormir uy pensé que venía hay sangre y dice hola soy Steve y el vecino me mató qué es esto uy quiero mirarte con llave dinamita para explotarle luego la casa para que no se ande pasando con los vecinos llave ay por qué esta casa tiene tantas puertas y bueno me voy a poner esto me voy a poner a ver a ver esto por aquí esto y esto a ver cómo me queda bueno no se me ven los ojos no veo muy bien pero por el escudo no me deja ver muy bien digo por el casco pero bueno vamos a tapar para que si bien el vecino mañana a mi casa que no se dé cuenta porque 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 estaríamos en problemas y bueno creo que el vecino ya está dormido no sé bueno cerramos esta puerta con llave ay dios mío no me encuentro uy un aldeano hola cómo estás eh usted vende pura basura bueno casi mi espada se me desgasta y bueno el vecino ya está en la cama ahora sí voy a robarle uy pero creo que se derró con llave todas las puertas vamos a tirarle la puerta toma toma eh qué es ese sonido ay se despertó se despertó ¿por qué fue el nombre del vecino? ay no le voy a tomar importancia otra casa uy creo que está de excursión porque no hay nadie por aquí bueno le voy a regalar algo del vecino pero mañana ok 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 cierro con llave y me voy a llevar allá abajo porque se me olvidó algo se me olvidó comida es que tengo sed ok creo que el vecino le ha dado sed uy otra casa millonaria voy a meterme es que son tontos este también creo que estaba en excursión es el nuevo vergen no hay nadie no no hay nadie tocará meterme a robar antes de ir a la casa del vecino a ver oh libro encantado ¿por qué el vecino está hablando tanto? yo voy a llegar a reclamar ay no hey usted vecino que hace estas horas despierto ah perdón es que el vecino de allá que le vendí la casa anda haciendo mucho ruido el de por ahí si el el de la casa de tierra si el de la casa de tierra ok y le iba decía preguntar pero ya me di cuenta que ya no le voy a preguntar bueno no pasa nada no adiós eh primo 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 este me quería preguntar algo que si me podía meter a tu casa eh ok es que la quiero ver por dentro es que no la he visto oh mira primo por acá tengo pixina oh yo y este mañana puede venir el vecino de de la casa de tierra a bañarse acá que me pidió que lo bañara pero yo yo no tengo bañera bueno bueno yo creo que si pero estaría de viaje lo podría traer por acá si lo podría traer y este bueno era todo adiós adiós nos vemos hasta mañana hasta mañana hasta mañana lo logramos eh quien dijo eso bueno voy a matar el porco de mi primo corre 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 ahora ahora si voy a robarle yo me voy a dormir yo le voy a cerrar todo con llave que nadie entere ay lo bueno que casi tengo eh y ese botón que se rompó ah de seguro fue mi primo bueno ahora si vamos a robarle al vecino porque necesitamos que robarle porque luego le vamos a explotar su casa uy si es cierto le cerró con candado a ver si creo que le vamos a tumbar la puerta bueno creo que está el vecino acá abajo le voy a ir a preguntar que si no quiero una armadura la 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 tu 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 eh primo que hace por aquí eh quien me tumbó la puerta no sé creo que era un ladrón de que se fue por allá si por allá creo es que creo que le quería robar por eso bueno y ya me voy a mi a mi casa pero que hace y por qué tiene las mismas cosas que el el de tierra ah es que esto esto se lo robé a él entonces por eso mira me quería preguntar primo que si ahorita no me podría regalar algo que no muy escaso porque le regalé a él no que si no me podría regalar como tiene o algo así vender pues por ahorita le puedo dar una vecino primo bueno también podemos ser vecinos porque está tu casa al lado eh si a ver déjale doy ah le di un stack bueno este mire mañana se las pago con cuantos bloques de o cuantos diamantes no sé como unos 10 pero bueno no pasa nada primo hasta mañana esta mañana te lo pago ay creo que ya no le voy a poner seguro acá para que no me tumbe la puerta pero si le vamos a cerrar bueno ya que mi casa es tan segura bueno acá también le llegamos y ya me voy a dormir vamos vamos no 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 tiene nada por aquí nada por acá no creo que este vecino es un poquito pobre pero a la vez rico por aquí que hay ah si es cierto lo que ya me voy ya me voy ya me voy a lo mejor le robamos más y nos alcanza la noche y le pongo en los cofres y bueno le inventaremos que que un ladrón le robó cosas mañana si nos pregunta y bueno no hay nada por aquí no hay nada vamos a ver y le to me tocó darle uno de TNT se está haciendo de día no voy a apurar mejor porque porque uy y para que tengo esto listo entonces ya me voy y ya mañana le robamos más cosas uy por donde estaba mi casa es que creo que salí por abajo así que entonces me tengo que se despertó el vecino uy bueno voy a decirle a mi primo algo la 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 que rica corrida bueno le voy a regalar alguna cosa al vecino al vecino pobre porque no manches lo ve vecino pobre ay qué asco bueno 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 la 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 eh quien me ha robado no alguien me ha robado me ha robado Bueno, voy a ir a ver al vecino Si él fue el que robó, juro que lo voy a matar Que rellidita Bueno, no me robaron tanto Se robaron bien poquitas cosas ¿Para qué me quejas? Bueno, como no le voy a pedir permiso al vecino Porque ya tú sabes Vecino ¿Qué pasa, vecino? Este, mira, le venía a regalar algo Porque vi que alguien me robó Mira, le voy a regalar esto Ah, muchas gracias, vecino Ey, ¿por qué esa armadura de diamantes? Ah, es que me la dio ¿Y por qué trae el inventario lleno? Está su primo Es que traigo mucha tierra Porque me la comía Eh, ¿puedo ver que tiene los cofres? Eh, bueno Solo le digo que no pierda su tiempo, vecino No hay nada En ninguno de estos cofres Eh, ¿puedo revisar sus alfombras? Es que Otro vecino me robó Porque tenía un túnel Es que están Están un poco mugrosas Si tienen un poco de tierra Ah, la carreja Algo anda muy raro con usted Si todas las alfombras están limpias Ah, y mire Se puede dejar la tierra En los cofres Ahí si quiere Bueno Entonces, vecino Me imagino que tiene cosas que hacer hoy, ¿no? Eh, no De hecho Le iba a preguntar a mi primo Que si Deja, dejo mis botas Y bueno Creo Eh Creo que Nada, vecino Esto, ahorita vengo Voy a ver a mi primo Si, no pasa nada Bueno Bueno, se me hace que voy a esconder cofres El vecino Creo que está en la casa de enfrente Viendo a su primo Ok, ok, ok Lo que no sabe Que yo es su primo Y su primo No está en este mundo ¿Qué está haciendo el vecino? Bueno, da igual Uy Ahora soy rico Ah Bueno, listo Entonces El vecino A ver, vamos a ver el vecino A ver, ¿qué hace? Uy Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Mi zona secreta ¿Dónde estaba? No Oh A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Bueno Ahora sí jugaré con el mando ¿Qué es esto? Bueno Sé para qué Ha de ser esto Vamos a guardar Todo esto Bueno Bueno, le voy a Para robarle agua Para robarle agua A mi Bueno No sé por qué Está eso Y bueno Creo que viene el vecino Ah, ¿qué pasa? Vecino justo iba a salir Ah, ok Llevo muchos años Sin bañarse Sin bañarme Solo quiero decirle Eso, vecino Me dijo que estaba bien Ah, ok Bueno, ok Oiga ¿Y me podría quedar a cargo De su casa? De su casa De su primo Ah, bueno Entonces pues voy para acá Y cuando regresa su primo Yo creo que el 5 de agosto Digo de diciembre O mañana Uff, ok Entonces me voy a aprovechar Para bañarme Bueno, yo voy a dejar mi armadura Por aquí Porque me tengo que bañar Y bueno Ay, ay, ay Llevo muchos años Sin disfrutar Oiga, vecino Su primo Tiene calamares Ayúdeme Tengo fobia A esas cosas Tengo fobia Tengo fobia Mire Es que Es que Es que Son muy feas Como que Bueno Tal vez Eran sus mascotas Vecino Y usted Las mató Ah, ok Vecino Pero Ay, mire Le Le Mire Por Allá Están las marinas De caramato Y por su vestido Bueno No pasa nada Oiga, vecino Eh Pues ya Que me bañé Un poco Le quería decir Que si usted No tiene Una caja Shuddy Que me preste De favor Ok Vamos A ver Gracias por abrirles Que es muy difícil Porque yo hizo control Vecino Pero Ábrale Ok Es la costumbre Es la costumbre Ay Entonces Entonces Usted En familia Entonces Ustedes Deben Que decir La costumbre Porque Yo me acuerdo Que decía Su primo El pobre Ok Ok Ah Es que tenía un poco De hambre Llevo Como 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 12 meses Sin comer No tengo Una No tiene Un tipo Que le preste Eh Me lo Regalaron En una aldea Si Pero tome Me lo devuelve Ok Es que los Alclanos Muchas veces Estuvieron Como Muchas Peñitos Si De Matis Peñitos Si la verdad Me lo dio Por 12 Panes Oiga Y Podría Ver Su casa Como Es Y Todo eso Si Ok Por aquí Tenemos Aquí Tenemos A ver Puedo ver Los cofres Uy Si que le Ratearon Un buen Eh Me Rateó Un No Vecino Eh No Vecino Solo Le quería Hacer Una Joda Tome Es que Le quería Hacer Una Broma Y Y Era Como Un Panda Como El Que El Que Ten Tenía Le Contró A su Otro Primo O No Que Que Tenía Pandas Y Le Roteó Un Panda Ah Ok A ver Ángel Ángel Bueno Vecino Eh Me Acabo De Dar Cuenta Que Usted Mató A A Un Vecino Y Y En Realidad Yo Fui El Que Le Raté Tome ¿Por qué Mata La Gente Vecino? Yo No Fui Fui Loco Vecino Que Vivía Aquí No Yo Yo Sé Que Que Usted Quiere Esto Ya No Me Importa Nada En Casa Ah Vecino No Me Importa Entonces Le Importa Su Vida Porque Explota Su Casa Este Vecino Si Está Malito De La Cabeza Completamente Ayuda Alguien Que Me Ayude De Los Vecinos Que Están Aquí Ayúdenme Por Favor Voy A Gritar Ayuda Vecino Déjeme En Paz Déjeme En Paz Vecino Tengo Que Ver Mis Últimos Recursos Vamos Por Mis Últimos Recursos Ese Vecino No Se Merece Vivir Porque Le Le Ha Completado El Vecino Ha Explotado Su Casa Voy a Comer Un Poco Voy a Comer Manzanitas Y Le Voy a Pegar Al Vecino Ya Este Este Vecino Porque Para que No se Pase Lanza Con Los Pobres Y Me Contó Este Que Me Dijo Que Asco Que Yo Le Daba Asco Por Ser Pobre Le Vamos A Dar Una Educación A Ese Vecino Vecino Oiga Me Puede Dejar Agarrar Mis Cosas Por Favor Oiga Vecino Pero Mis Cosas Pero Que Se Esto De Eso No Me Di Cuenta Pero Bueno Tal Vez Al Final No Lo Pusieron En La Casa El Vecino Está Explotando Su Casa Pero Ahora Soy Casi Inmortal Y Bueno Voy A pedir Ayuda En Una Casa Porque Porque Este Vecino Me Quiere Matar Ahora Si Ahora Si Vecino Le Voy A Dicir A Uno De Estos Vecinos Que Están Por Aquí Que Que Si Que O A Ese Aldeano Que Que Si Le Voy A Traer La Policía Vecino Déjeme En Paz Ayúdame Ayúdame Tú Calvo Calvo Con Traje Con Tu Trajecito Eh Si Ese Vecino De Por Ahí Me Quiere Matar Y Mató A Un Vecino Si Mire Venga Por Acá Y Si Quiere No Venga Me Da Igual Pero Bueno Voy A Tocar A Una Casa Voy A Tocar Esa Casa Que Creo Que Ya Regresó Alguien Quiero Ir Por Ahí O Oigan Oigan Alguien No 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 hay Nadie Oiga Oiga Vecino Pronto Vendré Con Mi hermano El Gatito Güero Y Lo Derrotaremos Juntos Y Lo Derrotaremos Juntos Vecino A Los Pobres Nadie Les Gana El Gatito Ey Ey Usted no sabe Quien es Mi hermano Es un Es un Gato Que es Gobernador De De Todo México Y Quita Esas TNT Vecino Vecino Quítelas Vecino Come 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 Vecino O verás Y Mi Casa Vecino Eso Le Pasa Por No Meterse Con Los Pobres Mira Cómo Dejó Su Casa Ja Ja Eh Vecino Ni Se Atreva Que Pronto Traeré A Mi Hermanito Y Te Mataremos Juntos Oiga Y No Le Da Vergüenza Que Explotó Su Casa De Su Mismo Primo Y Ese Aldeano Le Puede Echar La Policía En Cualquier Momento Y ¿Por qué Yo le doy Asco Vecino Porque Siempre Los Pobres Ya Naste Pero 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 Vecino Nosotros Somos Muy buena Gente No Como Usted Que Mire Porque Usted Mató Un Vecino No Clarito Dice Allí Que Usted Fue Si Fue Usted Por 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 Lo Por Eso Lo Quieren Que En Cada Pa Y Se Tocí 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 El Vecino Qué Mala Gente Es Miren Me Tocaron Los Otros Aquí No Hay Quien Viva Eran Muy Buenas Gente Los Vecinos Y Ahora Están Bastantes Malos Miren Miren Ese Vecino Cómo Está Explotando La Casa De Su Primo Vecino No Le Da Vergüenza Aprovecharse De Su Familia A Usted De Su Primo Ay Vecino Yo 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 Si Me Voy a Escondir Por Acá Espero Que Cierra Con Seguro Voy a Entrar El Vecino Porque Yo No Tengo Ningún Hace Secreta Pero Está Cerquita De La Casa Tengo Miedo Que Haya Hacido Vecino No Vecino Vecino Le Cierro Por Ahí Un Poco Porque Es Usted Tan Mala Gente Vecino Te Va Quedar En Toco Cier Al Ángel Vecino Voy Voy a Traer A Mi Hermanito El Gatito Y Le Vamos A Robar A Toda Esta Gente Y Recogeré Bloques De Diamante Tome Vecino No Tengo Nada Vecino Usted Me Mató Y No Oye Mis Cosas Cierro La Puerta 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 Vendré Con Mi Hermano El Gatito Y Él Me Dará Mucha Fortuna Y Lo Mataré A Usted Mi Hermano Qué Es Esto Cierro 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 No Sé Por qué Los Ricos Siempre Son Tan Mal La Gente Y Este Para Dónde Llevará Bueno No Le Vamos Vamos a Escondernos Aquí Listo Espero que Ya no Me Ve El Vecino Y Bueno Chicos Hasta Aquí Aquí No Hay Quien Viva Con Uno Like Para Parte Dos Verdad Tono Si Y Bueno Pues Eso Será Todo Por el Día De Hoy Nos Vemos Hasta La Próxima Bye Adiós